Hola a todos y bienvenidos para atrás a mi canal como pueden ver estoy vestida curiosa porque es mi cumpleaños por fin cumplo 21 este junio de 30 festeje mi cumpleaños el sábado hice un mini vlog si lo quieren ver esta en mi canal y me quemé bien feo como pueden ver ando quemada bien bien feo hoy si se escucha algo afuera es que porque esta haciendo mucho mucho viento en mi cumpleaños siempre hacemos mucho viento entonces yo fui lista y lo festeje el sábado porque yo sabia que iba a hacer mucho viento en mi cumpleaños porque siempre pasa y lo mas en frente esta quemada mis piernas esta quemada bien feo tambien y luego acá atrás en mi espalda me duele bien feo tener esto puesto me duele pero pues ni modo tengo a una persona que saluda se llama sebastian minverg hi sebastian como estas si ustedes quieren que los saluda si ustedes quieren que los salude no mas diganme en los comentarios y ahora como pueden ver del titulo voy a estar haciendo sonidos con mis manos y con mi boca a ver como como van si practica un poquito si practica un poquito ya sabiendo como hacerlo un poco miren muchos videos de como hacer estos tipos de videos entonces a ver como me va o si les gusta no mas diganme en los comentarios ya si tenian ideas para videos de lo que sea tambien me pueden decir y yo lo hago posible pero hay que comenzar también voy a estar hablando bien bien despacito también voy a estar hablando y me voy a acercar bastante al micrófono y hablar bien 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 suavecito y otra vez se escucha algo es porque hace mucho viento afuera y el camion de basura a lo mejor pasa no lo he escuchado pero le toca pasar a ver que pasa como ven me quitan las uñas y mi pente yo misma las uñas si me gustan si me gustan tener uñas puestas pero ahm estas son las que se pegan las que tenia puestas son las que se pegan y en veces cuando ponia mis dedos mis uñas por el pelo se atascaban ya me dolia bien feo entonces me las quite me las pinte tambien voy a estar diciendo las palabras nomas repitiéndolas en ingles y en español en ingles en ingles en ingles en ingles en ingles y 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